¿Te has parado a pensar en la sociedad de usar y tirar en la que vives? Al igual que los restaurantes de comida rápida, hemos instaurado la sociedad de los placeres rápidos. Placeres de usar y tirar. Antes, las grandes comidas se hacían en contadas ocasiones y para celebrar acontecimientos de gran importancia. Unas navidades, un cumpleaños, una boda... Ahora, sin esfuerzo, puedes engatusar a tu paladar día y noche. ¿Has aprobado un examen? Te das el gusto porque te lo mereces. ¿Has suspendido un examen? Razón de más para darte ese capricho culinario. ¿Te has parado a pensar en cómo todo gira en torno a que caigas y repitas sistemáticamente vicios de los que no eres siquiera consciente? El peor enfermo es aquel que no sabe que lo está. Tienes ropa nueva y ya estás llenando el carrito en páginas web. Porque la oferta vence esta misma semana. Haces un clic y la compra llega a tu casa prácticamente desde cualquier lugar. Tienes en tu televisión un sinfín de películas a tu disposición. Restaurantes que te traerán a domicilio tus mayores tentaciones. Y páginas web donde chicas y chicos tienen sexo para que hipersexualices tu ya de por sí atrofiada sexualidad. Placer por placer. Hoy día ya no es necesario esforzarse para conseguir recompensas. Basta solo con tener un mal día o una mala racha para caer en un ciclo de impulsos inabarcables. Crees merecer todo por la simple y llana razón de existir. El universo se debe ajustar a tus preferencias. A poder serlas favorables. Y de no ser así, te rebelas y buscas una fugaz escapatoria. En lugar de enfrentarte cara a cara con los problemas. Culpas a todos de tus desgracias. Quieres cambiar el mundo, pero eres incapaz de cambiarte a ti. Incapaz de resistir el impulso de ver pornografía idealizada. Incapaz de levantarte de la cama antes de la salida del sol. Incapaz de asentar buenos hábitos alimenticios. Incapaz de entrenar tu cuerpo. Incapaz de leer y cultivar tu mente. Incapaz de cuestionar el porqué de los acontecimientos que te rodean. Incapaz de coger tu vida y hacerte cargo de ella. En su lugar, culpas a los demás de tus propias desgracias. Culpas a tus padres, a tus hijos, a tus amigos, a tu pareja, a los políticos, a tu jefe. Todo va a seguir ocurriendo pese a tus comportamientos infantiloides. Que haga mal o buen tiempo no va a depender de ti. Y aún sabiéndolo, te enfadas con el mundo si la climatología no se acopla a tus necesidades. ¿Te das cuenta del absurdo que es esto? En lugar de aceptar las situaciones tal y como vienen, te bloqueas. Tratas de cambiarlo. Y al verte frustrado por tus intentos fallidos, caes en la rueda de los placeres rápidos. Pides comida basura. Te acoplas en el sofá. Te plantas delante del teléfono a deslizar el dedo. Criticas y te desahogas con comentarios y dientes. Ves pornografía. En definitiva, buscas un chute de dopamina. Un chute de realidad para soportar tu miserable existencia. En lugar de hacerte cargo de ella y no dejar que estímulos externos decidan por ti. Puedes seguir tirando piedras en tejado ajeno mientras tu casa apenas se sostiene sobre vagos cimientos. O puedes empezar a colocar la primera piedra, sin esperar una gratificación por ello.